Buenos días papitos, buenos días chicos, me da mucho gusto poderos saludar un día más de la semana y el último, esperando que se encuentren muy bien y con muchas ganas de empezar a trabajar. El día de hoy es viernes 16 de abril de 2021, lunes primero, martes segundo, miércoles tercero, jueves cuarto, viernes quinto día de la semana que tenemos actividades y nos vamos de descanso sábado y domingo. Así que hoy es el último día de actividades, también en un rato más nos vamos a conectar para nuestra sesión, para podernos ver y platicar un poco y saber cómo están después de estas vacaciones que tuvieron y ahora que nos incorporamos a trabajar esta semana en el mes de abril, mes en el que vamos a retejar al niño y a la niña. Así que este es el mes de ustedes, así que espero verlos en un rato más. También el día de hoy me mandan las evidencias de lo que hemos estado trabajando en esta semana. Recuerden que es importante cumplir con estas evidencias, con estos trabajos para ir viendo sus avances. Así que el día de hoy vamos a iniciar con nuestro libro de telematemático, pero ya saben que antes pasó lista y ustedes contestan muy fuerte, presente, cuando escuchen su nombre. Y dice así. Y dice. Estamos todos. Podemos empezar. Vamos a dar inicio con nuestra canción. Y dice. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Vamos a bailar. Muy bien, chicos. Pues vamos a dar inicio buscando la hojita que corresponde, que es esta de aquí, página 122, fracción. Seguimos en las fracciones. Recuerden que las fracciones eran dividir algún alimento, alguna hoja, ¿sí? En partes iguales. Nosotros lo hicimos ayer con la manzana, observamos la pizza, pero también nos decían que con las hojas. Esta es una hoja entera. Entera. Si yo la doblo, ya la estoy fraccionando, a la mitad. Ya tengo una mitad, otra mitad. Si yo ocupara solo una, me quedaría un medio. Un medio. Si yo, esto quita, la vuelvo a fraccionar. La vuelvo a fraccionar. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro pedazos. Cuatro par. Ya se convierte en cuatro. Denominador, cuatro. Y si combina dos, tengo una y dos. Dos cuartos. Y así podemos seguir doblando esta hoja. Entonces, tenemos aquí fracción. Aquí nos maneja un tercio. Recuerden que ayer veíamos que el número que está abajo se llama denominador y nos indica en cuántas partes está dividida el rectángulo. Tres. 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 El denominador nos dice que esta hoja está dividida en tres y que voy a colorear un tercio. Una parte solamente. Voy a colorear una parte de mi hoja y por eso vamos a hacer un tercio. El denominador, que es el que está abajo, nos indica en cuántas partes está dividida. Denominador. Numerador. ¿Cuántas partes tengo que colorear? Coloreé una. El denominador me dice que es una, dos, tres, cuatro partes en las que está dividida y voy a colorear uno. Coloreo uno. El denominador, cuatro partes, numerador, coloreé solo uno. Una coloreé solamente. Tengo mi círculo. Dice el denominador que está dividido en cuatro partes. Y que voy a colorear solo una parte. Ok, que solo voy a colorear una parte de mi círculo. Así lo hago porque se empieza a borrar. Entonces, para que ustedes vayan viendo, se empieza coloreando. Se va coloreando muy, muy bien. Entonces, quedó una parte coloreada del círculo. Entonces, es un cuarto. Un cuarto, pues también tiene cuatro. Un cuarto, un tercio, pues está dividido en tres. Entonces, ustedes, aquí nos dicen. Colorea la fracción que se indica en cada caso. Aquí, un tercio está dividido en cuatro. Un cuarto está dividido en tres. Voy a colorear solo uno. Recuerden que el denominador me dice en cuántas partes está dividido. Y numerador, cuántas partes voy a colorear. Denominador, cuatro partes. ¿Cuántas partes me dice el numerador que voy a colorear? Un tercio, un cuarto. Un tercio, un cuarto. Un tercio, un cuarto. Así se dice. Y ayer leíamos un medio. Un medio. Un medio. Entonces, esta es la actividad que tienen que hacer el día de hoy en nuestra clase de matemática. Seguimos trabajando con fracciones. Cualquier duda que tengan, esté para servirles. Y en un rato más los veo para nuestra clase de español. ¡A trabajar, chicos! Mucho éxito.